Este miércoles 1 de febrero desde las 6 de la tarde Todos celebramos el aniversario del distrito más grande de la región Noche de oro Para el distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Llegan para esta gigante celebración totalmente gratis El grupo más importante de la cumbia pejuana Grupo 5 Grupo 5 le canta al distrito Gregorio Albarracín Con sus más grandes éxitos de foro Junto a ellos la artista más querida y aclamada por su pueblo Yarita Lizeth Llanarico Yarita Lizeth con todos sus éxitos del momento Además lo mejor de Tacna con el rock de Iguana Trucha y Victoria Orquesta Todos ellos le cantan al distrito Gregorio Albarracín Lanchipa Totalmente gratis Anima desde Latina a Katia Palma Gratis, totalmente gratis Más de 6 horas de un espectáculo jamás visto Con grupo 5 Yarita Lizeth y Guanatrucha y Victoria Orquesta Lo celebramos este miércoles 1 de febrero desde las 6 de la tarde en el estadio Joel Gutiérrez Gracias a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Miei Zavala, tu alcalde ¡V后 passos! ¡Sok! G mushroom després 우리가 pulgar Tenemos Diamond Sonido Subscribe ¡Gracias!